Damas y caballeros, nadie está seguro con Jon Moxley en AEW. Jon Moxley está pactado para aparecer esta noche en AEW Dynamite, 23 de octubre del año 2024, y nadie está seguro, nadie está a salvo de Jon Moxley. El campeón mundial de AEW va a aparecer esta noche en Dynamite, solo una semana después de que él y su grupo eliminaran a varios miembros del roster. Moxley ganó el campeonato mundial de AEW ante Brian Denison en WrestleDream. Hoy vamos a ver cuál es el plan maestro que tiene Jon Moxley. Jon Moxley dijo, o están con nosotros o se pueden ir de la empresa. Jon Moxley, la autoridad ahora mismo en AEW Dynamite, donde estamos viendo cambios de poder ahora mismo. Además, señores, esta noche en AEW Dynamite tenemos el combate de Mark Briscoe contra Chris Jericho. Guerra de escaleras por el título de ROH, The Ring of Honor. Y además, damas y caballeros, se acaba de anunciar otro segmento, otro combate para hoy. También hoy, nuestro querido Tony Khan anunció los siguientes combates para hoy. También Tony Khan anunció el combate de Sammy Guevara versus Shelton Benjamin esta noche. Y, señores, Hook va a lidiar con la persona que atacó a Taz hoy. No solamente, señores, también tenemos aquí, señores, Kyle Fletcher va a aparecer hoy para hablar de lo que está pasando con él. Y la pregunta del millón, señores, ¿qué va a pasar con Bryan Denison? Como todo el mundo sabe, Bryan Denison ha estado fuera de AEW. La última vez que lo vimos fue en WrestleDream. Bryan Denison, según alegadamente, ya no va a ser luchador a tiempo completo. Bryan Denison se va a quedar como un luchador part-timer. Y se va a enfocar a trabajar más detrás de batidores. Un luchador a mitad de tiempo. Y se va a enfocar a trabajar detrás de batidores con los luchadores, producción. Va a trabajar las historias de AEW. Va a ser un gerente detrás de batidores. Una persona que va a trabajar detrás de batidores con las historias. Y va a ayudar a Tony Khan con las ideas creativas para combates. Damas y caballeros, mi nombre es E.Latino. Este es AEW Dynamite. En vivo y directo desde Salt Lake City, Utah. Está desde la arena llamada de Maverick Center. ¿Qué opinan ustedes, señores, damas y caballeros, con el reinado de Jon Moxley? ¿Cuál de ustedes creen que va a pasar con Jon Moxley? ¿Será que Jon Moxley logra mantener el campeonato por un tiempo largo? ¿Ustedes creen que Bryan Denison regrese y se los quite? ¿Cuál de ustedes creen o será que Jon Moxley viene y domina a todos en AEW? Y le dejan saber a todos, Jon Moxley, que él es la ley. La ley de AEW. Se llama, tiene nombre, tiene apellido. Es Jon Moxley. Salud para todos los muchachos que están en el chat. Salud para Warner. Salud para mis amigos que están en el chat. Salud para todos los que están en el chat. Damas y caballeros, estamos aquí hablando de AEW Dynamite. También estamos rumbo a lo que viene siendo Crown Jewel 2024. Crown Jewel 2024, en vivo directo, 2 de noviembre, el próximo sábado. Comenta de esto, señores. ¿Qué te espera para esta noche en AEW Dynamite? ¿Crees que Chris Jericho le gane a Mark Briscoe? ¿O no pasa nada? Prende tu like, activa la campana, señores. Ello Latino aquí reportando informaciones de AEW Dynamite. Y, señores, otro último dato. Los Elite, Jack Perry, Young Bucks. Se van a enfrentar a Daniel García y Private Party hoy. Y otro combate, House of Blacks. Van a estar en acción. Malakai Black, Brody King y Buddy Matthew. Van a tener un combate esta noche también. Y, por último, Camila versus Queen Amanita. Van a tener también combate esta noche. Damas y caballeros, esto es AEW Dynamite. Los mejores luchas de los viernes por la noche. Tony Khan, el maestro. El jefe creativo. Damas y caballeros. Estamos activos, damas y caballeros. Esto es AEW Dynamite. Yes, sir. Comenta y deja tu like. Saludos a todos los muchos que están en el chat. Saludos, saludos, saludos. Yes, sir. No, 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 no. No, no, no. Rebound Larian. Can he do it here? It easily stops the ref's count. Showing his determination there with that kick out. ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh-oh! ¡I think he's gonna tap out! Maybe not! And the WWE Universe continues to remain on their feet. They know they are witnessing something. Hooks in. Up and down. Baing Buster. That could be it. For the win! There's two! It's over. Brutality finally comes to an End. Aquí es tu ganador, John Cox Lee. Y nada que se riqueza con ese ganador, señores. Ellos lo hicieron. No sé si diría que los cámaras batallas eran valientes, Cole, pero diría que el que lo hizo a ellos no es el que se celebran. Además, tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto, al final, que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Esto es la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Esto es la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like. Esto es la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.